qué tal amigos bienvenido a este nuevo vídeo a petición de ustedes he decidido hacer el vídeo sobre específicamente dos técnicas que se utilizan mucho no solamente en el requinto sino en los instrumentos de cuerda en general vamos a hablar primero de los arpegios en este caso van a ir enfocados solo al requinto y por segundo lado tenemos lo que es el trémolo que es esta figura que la tenemos reconocida por muchos maestros como el maestro Gilberto Puente en fin empecemos con el arpegio para este vamos a utilizar un ejercicio que les expliqué anteriormente en uno de mis vídeos que se llama técnicas de agilidad sin estimar y simplemente vamos a hacer una escala de la mayor de esta manera y vamos a aprender dos tipos de arpegio el básico que es el que ustedes conocen este es el que ya digamos todos tenemos claro y pues si quieren aprender cómo es o cuáles son las notas que vamos a utilizar en este círculo para hacer el ejercicio las pueden ubicar en el vídeo de tutoriales que hice hace unos meses y si gustan lo dejo aquí debajo en la descripción para que puedan encontrarlo más fácilmente en fin este es el que ya se supone hemos aprendido vamos a aprender otro oro que va a ser que va a ser ya el del trémolo en este caso tienen que entender que el trémolo es una es un intervalo si o una alternación ya sea entre una cuerda al aire o no simplemente al aire necesariamente pero es entre una cuerda y otra en este caso podríamos hacer un trémolo como como este por ejemplo el trémolo puede ser un intervalo ya sea de una vez o dos veces tocando una cuerda al aire en este caso por ejemplo es decir un trémolo puede ser así o puede ser dos veces perdón ahí estoy tomando otras veces y dos veces así entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar con el trémolo más básico que es el de una vez nada más con el mismo ejercicio que le expliqué hace un momento que es este si se dan cuenta la primera cuerda siempre va a estar sonando al aire en este caso que vamos a hacer tocamos primero la cuarta cuerda a la vez que tocamos la cuarta cuerda procedemos a tocar con cualquiera de los dedos en el que más nos sentamos cómodos yo personalmente uso el dedo número con la mano en la que editamos el dedo número tres cuatro perdón tocamos una vez la cuerda cuarta una vez la cuerda al aire una vez la cuerda tercera una vez la cuerda al aire en la primera otra vez y nos volvemos y nos volvemos vamos a hacer lo mismo ahora pero vamos a tener un intervalo de dos cuerdas al aire en este caso va a ser algo así vamos a utilizar el dedo primo y el segundo y nos volvemos y nos volvemos si se dan cuenta estamos haciendo la misma figura pero en este caso vamos a tocar la primera cuerda dos ocasiones tocamos la primera y tocamos la cuarta cuerda en el segundo traste dos veces tocamos la prima al aire tocamos la tercera cuerda en el primer traste dos veces la cuerda al aire y así mismo subiendo digamos de cuerda ese es el segundo ejercicio vamos a aprender ahora a hacer el mismo trémono en este caso pero ahora tres veces no es mucha la variante lo mismo solo que en este caso vamos a utilizar los tres dedos con el fin de tener más agilidad hay muchos requintistas que usan sólo un dedo como por ejemplo pero obviamente no va a ser la misma velocidad que utilizando los tres en este caso sería algo así y y y y y y y y y se lograron notar manejamos el trémolo con los tres dedos de la misma medida y manera que hemos estado utilizando los anteriores ejemplos ahora vamos a aprender a hacer el trémolo sencillo en este caso no vamos a utilizar arpegios como estos como por ejemplo los adornos que hacían los tres reyes este lo podemos hacer por ejemplo en este caso como no hay que separar tanto los dedos ya sea con un dedo nada más en este caso estamos hablando de un trémolo tres veces o con los tres dedos es lo mismo digamos es como más se sientan cómodos si se dan cuenta suena o digamos es la misma técnica que se utiliza para este vamos a aprender un segundo ejercicio que lo vamos a hacer digamos más básico pero con el fin de que adquieran la destreza de tener más velocidad y que se escuchen bien las notas porque digamos un pequeño peligro que se puede correr con el trémolo es que toquemos falsas notas que nos equivoquemos mucho precisamente porque tenemos que manejar la técnica que es bastante bastante exigente en la mano de la agitación como también las notas que vamos a digitar en el mástil en este caso vamos a hacer un ejercicio aparte que es más básico digamos vamos a hacer el trémolo en los en los tres primeros cuatro primeros trastes del re quinto ok de la misma forma primero solo alternando con una cuerda al aire y vamos a adquirir la destreza de hacerlo más rápido la idea no es simplemente quedarse con las dos primeras cuerdas porque evidentemente para poder en un futuro crear nuestras propias introducciones la idea sería que manejemos un trémolo hasta incluso en las últimas cuerdas ahora vamos a hacer el mismo ejercicio pero dos veces que pueden hacerlo con el mismo dedo o así o de la forma que ustedes quieran entonces otra vez aquí por ejemplo en este caso se van a dar cuenta que cuando pasamos a una cuerda más elevada ahí sí vamos a necesitar de los otros dedos por ejemplo si estamos en un tercera en el ejercicio pero ahora vamos a ubicar la tercera cuerda no vamos a alcanzar o no vamos a tener la suficiente velocidad para pasar para tocar dos veces con el mismo dedo en este caso podría ser ya con los dos dedos igualmente y con mayor razón cuando hagamos el mismo ejercicio pero ahora con un trémolo tocando tres veces la cuerda al aire bueno este es un ejercicio que a lo mejor puede parecer bastante básico pero es el que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo sobre todo cuando uno está comenzando aprender introducciones bastante difíciles de que implementan diversas técnicas y que no se quedan digamos con lo básico que es la mera digitación o rasgueo entonces espero que les iba mucho al igual que estas también existen otros tipos de arpegios en este caso nos quedamos solo con el básico que es este otros tipos de trémolos como los trémolos dobles en este caso por ejemplo un trémolo doble sería algo así si se dan cuenta es un arpegio este sería un arpegio básico pero si hacemos un trémolo doble en la cuerda número dos sonaría algo así porque porque estamos tocando dos veces la segunda cuerda y alternando una vez con las otras en fin digamos esa es una alternativa que ustedes pueden comenzar a usar en sus introducciones evidentemente primero dominando o aprendiendo a hacer bien el trémolo básico que es este bueno espero que les haya servido mucho este tutorial cualquier sugerencia la pueden poner en los comentarios para aprender este tipo de de técnicas lo más necesario es que aprendan canciones evidentemente que usen trémolo en este caso les recomiendo de pronto alas quebradas utiliza un buen trémolo que es alas quebradas utiliza un buen trémolo que es ahí pueden manejar lo que es el trémolo y segunda engañada de los tres reyes igualmente con el trémolo que inician en el intermedio que es o lo pueden hacer de la segunda manera como les expliqué con los tres dedos si requieren más velocidad y va a sonar igual ya es cuestión de ustedes cual quieren manejar bueno espero que les haya gustado mucho el vídeo se quieren apenas puedas subiendo más tutoriales de este mismo contenido y de acuerdo a las solicitudes que me recomienden les agradezco mucho a toda la gente que se ha suscrito al canal que ha visitado los vídeos que tengo en las redes sociales tanto en instagram como en facebook y en el canal de youtube evidentemente y bueno espero que les haya gustado y muchas gracias muchas gracias